Música Por favor, estás riendo Amiga, amigo, ustedes no saben Bueno, espérense, empezamos el programa Un momentito, es la que yo soy yo Ah, bueno, empieza tú Amigas y amigos, bienvenidos a este programa maravilloso Con invitados estelares Estamos tan contentos, gracias por la sintonía No solamente de Chile, sino que a través del mundo Estamos contentos porque este es un canal modesto Sí, gordita, ¿por qué en tu programa no hay aire acondicionado? Que parecemos, te lo juro Me he terminado, me he terminado de hablar Es un programa modesto Nos cortaron la luz, señora, porque no se pagó la luz Nos faltó capital porque hay que pagarle a ella Entonces el sueldo de ella, no logramos pagar la luz Di la verdad, ¿por qué? No, juntamos todas las monedas, pero nos faltó para pagar la luz Pero lo hacemos, estamos alumbrándonos con vela Fíjate que yo no me siento identificado, Patita, porque yo no cobro No cobro ¿Te das cuenta? Con esa razón No, digamos la verdad Hubo un accidente Él lo mata, se echó a perder, explotó un transformador No, lo que pasa es que hubo un evento Aquí cerca Y recargaron Recargaron los generadores Y explotó uno Y por esa irresponsabilidad Estamos sufriendo nosotros Las consecuencias Estamos calientitos ¿Por qué no trajiste un poste si tú manejas la luz en Curacadí? Oye, ¿sabéis qué? A nosotros nos pasa seguido porque accidente en la carretera Se echan un generador y quedamos sin luz Así que si estamos un poquitito transpirados, te hagas el loco nomás Porque la verdad es que estamos más transpirados que un camello No hay un ventilador por ahí Oye, perdóname Perdóname, perdóname ¿Por qué me interrumpen? No, un momentito, no me interrumpas tú a mí Déjame que vaya a pedir un ventilador No hay un ventilador por ahí porque la verdad es que yo ya no puedo Josito, no hay un ventilador Voy, voy Voy, por favor A ver, eso no A ver, póntelo en el pelo No se te puede olvidar O sea, más vale te soplo vos Sopla, eso Sopla, me soplo A ver, permíteme Eso es para que ustedes vean Pues esto no tiene nada No tira aire ¿Dónde está el jefe por ahí? ¿No está el jefe por ahí? A ver, nada No puedo creer nada Mira, mete el dedo No, mete la voz, mete la lengua Mete vos la lengua y no tiras Pero si no tira aire Eso es para que ustedes vean que somos un canal modesto, pequeño Que todavía nos faltan algunos otros canales Y nosotros vinimos de color oscuro las tontas Ah, bueno, tú vas a sacar de la duda Perdóname, Patita ¿Por qué decimos a chapiraje un camello? Erróneamente Porque los camellos no tienen glándulas sudoríparas O sea, la naturaleza está Saben que no necesitan que el camello transpire A pesar de que están bajo calores intensos Porque regula la temperatura internamente en el cuerpo ¿Me entiendes? Ah Entonces, lo mismo que pasa con el perro Que muchas veces la gente dice Oye, este perro está transpirando Pues si no transpira por el cuerpo Transpira exclusivamente en los cojinetes En las patitas Ahí Y se ventila por la lengua, por el hocico No, esa es ventilación, digamos Porque bota el aire caliente Y entra el aire helado Correcto O sea, está regulando la temperatura Pero no está transpirando Ah, entonces yo puedo regular Exacto ¿Cómo? Pero si uno lo hace No, no haga eso Oye ¿Pero por qué? Pero si uno lo hace Constantemente tú estás regulando la temperatura Estás botando el aire caliente, ¿cierto? Al respirar y estás echando aire helado Ya Pero eso no El excedente nosotros tenemos glándula sudoríbal Y está aspirando En el fondo lo que estamos haciendo es mojar el cuerpo Es verdad, es verdad Oye Iván, mira Estamos muy contentos que estés en el programa de la pata Esta noche Ah, de la patina Estamos muy preocupados por ti Porque a ti te operaron Sí, hace poco ¿Hace cuánto tiempo que...? Un mes y un poquitito más ¿Y cómo fue? ¿Te sacaron cálculos renales? La verdad que estaba muy asustado Asustado en el sentido de los grandes dolores Perdón, ¿te abrieron o te pusieron el... Aquí, en la espalda Claro, claro No, no, no me abrieron No, el problema de este tipo de enfermedad Es para que la gente se cuide Los cálculos Es uno de los dolores considerados más grandes ¿Pueden bajar un poquitito la música? Porque con suerte escuchamos a Iván Por favor, muchas gracias Un elemento de comparativo Ponen a los dolores de cálculo con los partos Dicen que es peor Ya, y según los médicos El cálculo es peor que el dolor de parto Claro, porque son piedras que tienen que salir por el pene Por la uretra Sí, pero cuando son chicas Claro, y rompe Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, cuando yo llegué Porque yo llegué para que me hicieran un examen del esófago Nada, que era lo que fue Y además que yo quería aprovechar Como yo soy un fumador en pernil Entonces, yo quería ver cómo estaban mis vías respiratorias Ya, y fui al examen Y entro el mío después No, tus vías respiratorias están súper bien Pero tenía unos cálculos de la puta madre Ay, 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 señor O sea, fuiste por una cosa y saliste por otra Y ahí ha sido un dolor que yo había tenido Desde las 8 de la tarde Hasta las 7 y media de la mañana Al día siguiente Pero como estaba en Rapel ¿A dónde iba? Entonces pensé Talca Pensé Para allá de San Fernando Pensé Rancagua que me quedaba por el otro lado Pero a esa hora era madrugada Vos Paddy Es peligroso Y además No, no Con ninguna seguridad Así que tuvimos que esperar hasta el otro día de la mañana Y bajar a Santiago Y ahí viene eso Y toda la cosa ¿Con láser o te abrieron? No, no me abrieron Láser A la fea Pero el problema era el siguiente Pues me dio toda la explicación Me dijo así Lo normal es tener un cálculo Me dice Hasta 5 milímetros Pasa por el ducto Pero el tuyo tiene 2 centímetros coma 7 Era una roca la que tenía ahí Era una pelota de ping pong Y el otro era 2,4 Eran 2 Entonces me obturaba el paso de la uretra para sacar la orina Y ya esta orina aquí ya está infectada Entonces pero nunca me había doliado antes Me dolió ese día O sea para hacer pipí no te dolía No, no Por eso es que es rara Entonces me tuvieron que meter una por el pene Y llegar aquí Mira aquí está la pelotita Entonces la levanta Esto La pasa por el lado La deja carrea Y ahí por esta Vaya a tener que estar orinando Como tuve como 7, 8 días Orinando antes de la operación Con la sonda Con la sonda Para sacar Digamos la infección Una vez que a mi papá Perdón A mi papá le pasaba Y yo te juro Era algo atroz cuando lo hospitalizaban Los gritos de mi papá No, si yo grité Eran espantosos Ah, de dolor Cierro Acuérdense que yo tengo 4 infartos De veras Y sufrí dolores fuertes Pati Pero nunca para gritar El este bramaba No Bramaba Si que esa cuestión De que tú pensís Voy a gritar Déjame que voy Déjame que te voy a decir Una estupidez Ay, perdón Antes que hables patita Nos permite 20 segundos Volvemos al tiro Esta temporada Te presentamos un mix Tan rico Que cuando lo pruebes Tiene raro sabor tus momentos Prueba la nueva Stones Mango Una mezcla de cerveza y mango El mix perfecto de esta temporada Stones Expertos en mix Tú ibas a decir algo ¿Te acuerdas cuando Yo pedí 20 segundos Y te reinterrumpí No, porque estábamos hablando De los cálculos renales Que no se me olvide Hay elementos como Por ejemplo La palta La leche Hay cosas que te provocan En las personas El cálculo renal Que no pueden tomar nunca más Pero mira lo que te voy a contar Nosotros tenemos un gato Que amamos Y él sufre de cálculos Los riñones Y yo lo tengo que hospitalizar Y lo tengo hospitalizado 3, 4 días Y yo lo noto al tiro ¿Por qué? Primero Porque él trata de orinar Tenía hartos cachos en tu casa No, no tengo cachos Yo me dije No tengo gente Que vive conmigo Y soy feliz Y el gato Le hace empeño A donde él va Yo le tengo puesto A los gatos Ahí Digo dos gatos Ahí Y yo lo veo Lo veo Ah mierda Ya Sangre Listo Veterinaria Viejita Venga a buscar al almendro Se lo lleva Lo aplica Le aplica Pero no lo han operado No lo han operado todavía Con láser Le han hecho cosas Le han botado Pero yo un día Fue tanto ese animalito Como estaba Que maullaba Que yo sentía Como caía a las piedras Cuando él orinaba No me diga No, pesqué también Entonces me dijo la veterinaria Primero hay que comprar El alimento especial Que es justamente Para evitar Los cálculos Es caro Y dos Esta es la muerte De él De esto Va a morir Ah ¿Pero qué me estáis queriendo decir Pati? No, te juro que no Yo voy a morir por esto No, guacho No, pero te digo Que a los animales También les da ¿Cuántos días Estuviste hospitalizado Después de eso? Solamente tres días ¿Y después vía normal O te tuviste que abstener en algo? Era para más Porque el día Estoy contabilizando El día de la operación Lo dejo ahí dentro Uno Que era una operación Como a cuatro horas Y tanto Menos mal que fue en dos horas Y tanto Ya partimos bien Después había una preocupación Del médico De los médicos En donde me dijeron Esto te va a seguir doliendo Me dijo Y vaya Voy a botar mucha sangre No fue así, Pati No fue Perdón No fue Entonces yo iba a orinar Normal Muy poquitito Y yo le decía Oye, estoy orinando Caso normal Me dijo Espectacular Entonces vamos a quitar más días De lo que teníamos programado Así que a los dos días y medio Casi el tercer día Me echaron para casa Te puedo preguntar algo ¿Cómo lo hiciste para no fumar? ¿Y quién dijo que no fumé? ¿Cómo? ¿Fumaste en la clínica? Escondido en el baño Pero un pitito en el baño No Y después así ¿Qué te pasó? Todo así Ay, que soy exagerada, pata ya ¿Qué exagerada? Disimula el calor Claro, disimula el calor Y estoy estilando Este cree que yo soy huevona Ya no No hace calor Pero sácate la ropa Uy, usted tengo tanto frío Es una cosa mental Estoy así, mire cómo estoy Estoy tengo tanto frío Claro, me voy a decir alguna Es todo mental Oye Perdón, fumó, dice No, es terrible Te voy a decir algo Curiosamente Le da muchísimo más a los hombres Que a las mujeres Muchísimo más Sí Te lo firmo Sí, bueno Deben haber ahí gráficas Pero no hablemos Curioso, ¿ah? Ya, pero a ver Eso de que fumaste Me, me No sé Me parece raro ¿Te pilló el doctor? ¿Te peleaste? Irresponsable Totalmente irresponsable Cuando me pilló el doctor Fue cuando El tercer infarto ¿El infarto? ¿Fumando? Bueno Está loco El tercer infarto Ahí me pilló el doctor O sea, me habían recién operado Me llegaron a la pieza No Me dejaron solo Llegó la noche No hay hay que hacer Yo sabía Que tenía los cigarros ahí En el pantalón Me levanté Con todas las cuestiones La No te Tanto La cagué Si sé que la cagué Sé que es irresponsable Y todo Pero bueno Fui, saqué los cigarros Y ahí en la ventana Le jugué al puchito No Y entré al médico Justo pero muy tarde Él fue un irresponsable Porque no debería haber ido Te asustó Te asustó O sea, le avisaron No, me fue a visitar Digamos Porque se iba Para su casa Entonces Es lo que dijo Voy a ir a ver Este pelo tú Me tiene muy buena Si me quiere arte Perdón Iván ¿No le tienes miedo A la muerte? No, para nada ¿De verdad no le tienes miedo? Para nada La muerte era una prolongación De la vida Y punto No No creo tampoco En la arrancanación Ni en todo ese tipo de cosas Correcto Yo como ¿Se termina aquí el juego? Termino aquí Terminé Estamos todos destinados A los mismos Y créeme Y nos hayan A buscar la ceniza Nada 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 Rituales hueones No Mira, si que te ¿Por qué dice eso? No, porque Ridículo O sea, nos tratamos de Tratamos de Que la persona No olvidarla Cuando se muere Ah, claro Tratamos de tenerla Pero hay que tenerla aquí Aquí Entonces Ver ahí El ánfora Pero alguien sabe ¿Qué hacer con tus cenizas? ¿Tú te vas a cremar? ¿De qué sirven los cenizas? Pero ¿y tus bienes? Esos no los que mismo Pero los bienes Ya sabes a quién dejárselo Eso se sabrá Va a llegar Por favor Acuérdate de nosotras Mira, fíjate que te voy a decir algo Yo de eso también soy bastante fría Yo he hablado con mi familia Con mis hijos Con Jorge En que a mí no me vengan a comprar Una urna de esa por tirar pinta No, es que a la mamá hay que comprarle La mejor urna Porque va a vivir la gente Que esto que no Otro Más barata del mercado Pero la más barata ¿Por qué? Porque para qué la quiero Raquel, por favor Para qué la quiero A ver, hablemos un poquito de historia Mira, antiguamente Es cierto La gente moría Y no había ni siquiera enterrarla Se llevaban a los cerros Y se dejaban al aire libre Con una mortaja Ahí se dejaba el cadáver En una oquedad de la roca En un rincón Cualquier cosa En la alta montaña Entonces Toda esa procesión Era la parte espiritual Ahí estaban los rezos El llanto Toda la cosa Estoy hablando casi prehistóricamente Los cadáveres eran nada más Que envueltos Se descomponían al aire libre Cuéreos, claro Y los animales de rapiña Se alimentaban Ah, correcto Eso era todo Pasa, pasa, pasa La historia Y se empieza a poner Un ritual sobre la muerte Empiezan los sepulcros ¿Cierto? Y empiezan los sarcófagos Que no habían ataúdes Ahí a dónde hubo el sarcófago El sarcófago Eran de piedra Y era pensado ¿Cierto? Para que el muerto Pudiera de alguna manera Tener la posibilidad De irse al más allá Y no todo apretado Ahí empezó el diar Ahí empezó el cuento Y de hecho De hecho No existía la palabra cadáver Era un muerto nomás Bueno Viene que los sarcófagos Antiguamente Se escribía por fuera Se escribía Caro data vermibus Caro data vermibus Que significa Carne dada a los gusanos Cáchate cómo era Caro data vermibus La erosión Borra cierta parte De esta escritura Y donde decía caro Quedó ca Donde decía data Quedó da Y donde decía vermibus Quedó ver Cadáver Y ahí se le empezó A llamar cadáver Al muerto Que estaba en el interior De los sarcófagos Pasamos a la etapa Ya de los egipcios Seis mil años Antes de Cristo Y empiezan a ser Decorativos Empiezan a decorarse El sarcófago Ya eran esculturas Verdaderamente Y ahí había pago Y ahí lo mandaban a hacer Y claro Y el faramón evidentemente Va a tener un sarcófago de oro Y va a tener otro adentro de oro Más la máscara de oro Más todo patinado en oro Y empieza a como emerger Digamos lo que es La momificación Mira Ahí emerge la momificación En la época Cuatro mil Casi cinco mil años Antes de Cristo Y se momificaba Con un betún Por eso que Se momificaba con Con aceites Un betún de raíces De hecho La momificación Significa betún Ahí está la palabra Y ahí parte Todo lo que era Pero ahí viene La diferencia nuevamente Y los que no tenían dinero Claro Sí No podían momificar No podían momificar Pero tú no tienes necesidad Porque tú ya estás momificada Total Claro Estás momificada Estás tan vieja Que estás momificada Y tú A ti te dicen momia A mi mal A ti te dicen momia Por no Pero es simpática La historia de todo esto Y por eso que después Te voy a contar De qué es lo que pasa Por ejemplo Desde el medioevo Para adelante Ya empieza la nobleza Empieza la nobleza Cierto Empieza el ataúd negro Negro es luto Significación de luto Bueno por eso Las carrozas Antiguamente Y dónde está La demostración De dinero A mi abuelo Lo que murió Paine Fue carroza Carrosa negra Con Con caballo Claro Con esto Entonces yo te tendría Que preguntar Digamos por el pará Y con cuántos caballos En la carroza Cuatro Porque claro Viste Porque si eran dos caballos Era una clase Entre más caballos Por supuesto Cuatro Seis Ocho caballos Cierto Y además un caballo Noveno guía Que es lo mismo Que pasa Uy mira Aquí estamos cerca De la Navidad Les voy a contar Me pasé el tiro De los caballos Me gustó ¿Cuántos renos Tira en el trinero? ¿Cuántos? ¿Seis? Seis Ocho Seis ¿Te acuerdas? Sí ¿Cuántos pasan? Pasa lo mismo Que te estoy contando Ocho Cuatro Seis Ocho 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 Mira lo que es la guía Está pasando lo mismo Que le estoy contando Con los caballos Que al final Terminaron en nueve En nueve caballos Porque ponían un caballo guía Ya un percherón negro Pelú Y después venían Los ocho caballos Y ese de ya Es más dinero Y era la gente La nobleza Que llegó a tener nueve caballos Para tirar la carrosca Bueno En el chineo El viejito Me acuerdo Y perdona que me pase Para eso Hay una pelea enorme Hasta el día de hoy Digamos Miraba el punto de vista Bíblico Miraba el punto de vista La religión católica Los cristianos Y los no cristianos Hay algunos que aceptan Al viejito pascuero Tirando el chineo Y le ponían dos Y eso Dos renos Y era nada más Que porque se veía muy bien En las tarjetas de navidad Tienes razón Un dibujo con dos renos Y si le metían cuatro La tarjeta te queda desproporcionada Mira la tontera O sea No tiene absolutamente Nada que ver con lo otro Con lo real Con los renos Sino que por una cuestión De dibujo Entonces alegaron A las grandes empresas publicitarias Que no Porque mínimo Metieran cuatro renos Entonces tuvieron que achicar En los dibujos Para meter dos renos más En las tarjetas Y las tarjetas Pasan a tomar Una medida Más Rectangular ¿Te acuerdas? Que había tarjetas Más cuadraditas Y después Era linda la época Era linda la época Después ¿Por qué se me atlanta? Más renos Y ya El dibujante Tenía que poner Las renas Así como Como dando vueltas Obvio Obvio Porque si no Era una tarjeta larga Con unos renos Y chiquinitos Mira Todo eso Y después De todo eso Ya que llegamos A los ocho renos Que ustedes mencionaron Son ocho Ocho renos Pero Hace Cien años Metieron A Rudolf Que es el reno Más famoso Que fue un dibujante Rodolfo el reno Claro Rodolfo el reno Que es el que tiene La nariz roja Que es el que ilumina El camino Del viejo pascuero Ese no estaba En la tradición De los doscientos años De vida Del viejo pascuero Porque acaba de cumplir Doscientos años El viejo pascuero Es muy nuevo Es nuevo Es una cosa total Totalmente Y antes había Y invento para la historia Es un invento para el comercio Es para ahora Y entonces Esto fue porque Una gran empresa norteamericana Que vendía O regalaba Más bien dibujos O libros de dibujar Y de pintar A los niños Entonces esta gran empresa Que fue la primera En Estados Unidos Que vendía Por teléfono La primera empresa En Estados Unidos Que tú llamabas Y decías Me puede mandar tal cosa A mi casa Deme su dirección Esa Esa empresa Regalaba estos libros De pintar Entonces le pidieron A un cabro De la empresa Que era buen dibujante Y va a ahorrarse el billetito Para andar a hacer la publicidad Por fuera Y yo Oye Podemos que dibujar Y por qué no Le hacía un cuentito En Navidad Chiquitito Y lo metemos en la revista Para los regalos Para tener una novedad Para el año que viene Y inventa este cuento Para su hijo Y ahí inventa Este reno Que le tenían mala Y que le hacían bullying Los otros renos Porque era feo Porque era chilo Y él se basó En el cuento El patito feo Mira Este reno tenía Un pompón acá Pero hoy día Hoy día Van Muy difícil Que un niño Que le dan En la pascua Muy difícil Tiene que ser Una edad muy baja Muy baja Y fíjate Que te voy a decir Maya Mi nieta tiene 10 años Ella sabe perfectamente bien Que es mentira Pero es de los ciclos Pero no le tienes que quitar La ilusión a los más pequeños Eso es lo que yo digo Pero resulta de que En el colegio Los mismos compañeros Mi hijo tiene una forma de pensar El chico les dijo que no Etcé Entonces Que saben también Estamos a destiempo De muchos años Porque tú sabes Que esta fiesta es nórdica Entonces está la presencia De la nieve El frío Bueno de hecho El árbol de paja Por nieve Por eso Y aquí nosotros teníamos Que meterle Pelotitas de algodón Oye Oye Iván ¿De dónde salió La tradición De las tarjetas De navidad De mandar tarjetas No me lo digas Vamos a un consejo Y volvemos La semana Arabé Te espera En Zairab Para que descubras Los cautivadores perfumes De la marca Vias Ciencias sensorial Guardia Vieja 202 Local 102 Providencia Encuéntralos En redes sociales Como Arroba Zairab Punto CL Navidad Oye Las tradiciones De navidad Recogí lo que tú dijiste Pata recién Qué lindo era recibir Una tarjeta de navidad Me encanta Fíjate que mira A mí una señora En una de las actuaciones Con mi monólogo Aprovecho de decir Que estoy mañana En el nuevo hotel Te va a ir fantástico No es el viento Y mañana En el nuevo hotel Porque ya hoy día estoy Sí, obvio Me llevan regalos Y me llegó un regalo Muy, muy cerrado Y que yo Me lo llevé a mi casa El siguiente Lo abro y eran 10 12 12 tarjetas 12 tarjetas De navidad Qué lindo Pero hechas a mano Una por vez Entonces Esas 12 tarjetas Yo les puse un nombre Sé que le voy a mandar Una tarjeta este año Ah Solo 12 Me encantó Lo encontré Volver atrás Cuando Yo me daba el trabajo De sentarme Y de escribirla Sí Se perdió esa tradición Tan bonita que era Eso fue en Estados Unidos En una época En donde los correos Tenían la costumbre De que tú Echabas al correo Echabas la carta Que tú Necesitabas Acuérdate que Habían buzones También en las calles Correcto Hay de ver El buzón Que se hagan la carta Y eran rojos Y eran rojos Pero Los que iban al correo Tenían acceso De regalos de correo A sacar una tarjeta Y esa tarjeta Antes que existiera De navidad Existían las tarjetas De saludos Solamente Entonces Un querido saludo Un cariñoso saludo Tenía un título Un regalo Que te hacía el correo Se dieron cuenta Que para navidad Era más extraordinario Ahora ponerle el logotipo Y ponerle la Feliz navidad Y próspero año nuevo Te desea Y te traes los puntitos Entonces ahora Ahí hay el correo Y así Le quitas Y pega los buzones El correo No era nada tonto Si esto lo que hacía Era Vengan para acá Vengan al correo A los correos Entonces ellos regalaban Esta tarjeta Entonces tú agarrás Esto que era un regalo Te lo llevás Y ahora Mandás tu salud Allá otra vez Tenías que ir a dejar El correo O al buzón Hicieron una cadena Con esto Se perdió Se traiciona Se perdió Porque ya está El celular Sí Pero tan frío ¿Sabes lo que hacía yo? Yo siempre compraba El mismo diseño Para todo Village Entonces Claro Entonces tú Alguien iba a tu casa Y decía Oye Esa tarjeta Apuesto que te la mandó La Raquel Y a tu casa también Era el mismo diseño Para todo Se dice Lo que no me gusta Hoy día No sé si les pasa a ustedes Yo tengo amigos En los retos Que por ejemplo Querido Iván Feliz cumpleaños En la misma Está actual Que le cambian el nombre Para Juanito Para Pedrito Para los No hay ningún sentimiento No No hay Se perdió eso Se perdió el saludo Se perdió el saludo Telefónico Yo le dije a un amigo Que no lo voy a mencionar No lo voy a mencionar Le dije El mismo saludo El año pasado Lo comiaste Era el mismo Lo comiaste textual Pero no es que lo estés mandando tú Estas iguales Conozco otro amigo Otro amigo Que tampoco Porque tú lo conoces Porque tú lo conoces Y el Juan tiene En su computador Tienen los Los cumpleaños De todos los amigos Entonces aprieta Una así nueva Y a ver Quien está de cumplir Este mes Pin Rojo 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 Después Pin Y le hace la tarjeta Con el mismo texto Entonces queda como príncipe Pero frío Pero no tiene ni un frío No, yo me doy el trabajo Escribirle a esto Y esas 12 tarjetas Que te regaló Esta señora Tus fans A quienes Se puede saber A seis personas Que le vas a mandar De una De una Para que la de aquí Contean Ella Ella Ahí me va a mandar una Te quiero Yo tengo una Linda Y una linda Yo no Va a llegar aquí Porque todas van a llegar aquí Porque Porque las voy a traer ¿Cachayo? No las voy a traer Porque no sé dónde mandarla Ahora No hay un sueño ¿Y cómo voy a ir al correo uno? O sea Yo Patita Me doy el lujo De contestar A mil ochocientas personas Y generalmente Los hago Cada quince días ¿Tú contestas? A todos Uno a uno Uno a uno Los whatsapps que me mandan Ah sí Yo los contesto Todos Uno a uno Yo te mandé uno Me lo contestaste Dos meses después No El otro día te contesté El otro día Pero la otra vez La otra vez Te di las razones Por las cuales no podía ir A tu cumpleaños Sí, pero antes Yo te había también escrito Después pregunté en el lote Y otra que te escriba a ti No en el lote Sí, eso es verdad Ya, ya, ya No nos aquí Claro No, no Yo me acuerdo Que yo recibía Una cantidad enorme de tarjetas Pero yo también Mandaba una cantidad enorme de tarjetas O sea Pero era niño Me tuve un lindo Recuerdo de regalo Cuando niña Cuando niña Que a veces no No es necesariamente Una cuestión económica Es una cuestión No, el mejor recuerdo Que lo conversamos El otro día El mejor recuerdo Que yo tengo De Navidad Eran las Navidades Que pasábamos De mi abuela Materna Sí, pero yo me refería Al elemento A la cosa que te dieron A lo mejor no era ni lo que pediste Que es más lindo todavía Un regalo que hayas recibido No, no voy a inventar regalos Porque no me acuerdo Ya Pero por eso digo Yo los recuerdos que tengo No es de regalo Es la misa Era como nos preparábamos para Tengo recuerdo Por ejemplo Que en el pasillo Porque la casa de mi abuela Es una casa quinta En el pasillo Ah, va muy bueno Un pasillo grande Que había Estaba dividido Por una escalera En el medio Porque era el segundo piso Todo el primer piso Que era gigante Masa subterránea Y todo el fondo 80 metros de fondo Entonces había un pasillo Que daba Dormitorio Comedor de diario Cocina Y baño Ahí En ese pasillo Ponían Un Un coso enlosado Un Un Especial El tambor Pero enlosado Ya Me acuerdo Está el color Azul Plomo por dentro Ok Un cucharón Y mi abuela Tenía ese Esa cosa así Gigante De colemono Ah De ahí viene Que soy buena Para el colemono Hice 8 litros Pero tome todo Yo le voy a contar Por qué se llama colemono A ver por qué Pero termina tu cuento Ya Entonces Cucharón Tú pasabas Estabas lo así Tú ahí Pero los cabros chicos También tomaban Pero yo pasaba Y le pegaba Al chupar Oye pero Pero Pati Si nosotros salíamos A recorrer las casas De los amigos El vecino El número 2 El 3 4 Vaya Por el frente Y dando la vuelta Y en todas las casas Cabros chicos Así Las dueñas de casa Nos daban un vasito Con el moro Con pan de Pascua Yábamos así Y medio Medio tambaleados Cabros chicos Era maravilloso Y era maravilloso Y mi abuela Cocinaba muy bien Y hacía cosas muy ricas También trabajaba La repostería Le gustaba El pan de Pascua Lo cortaba Y lo ponía Ahí Era para todo Era una maravilla No necesariamente Pero familia Yo chupaba un poquito Yo chupaba la fruta confitada Y la botaba No me gusta Me gusta Me gusta Yo no creo que mucha gente Sepa por qué se llama El colemono Primero que nada Es un trago tradicional Chileno El colemono No existe en nuestro país Puede que lo copien O que se parezca Y tratan de hacerlo Con otros Otros alcohol Como el ron Se hace con el aguardiente Aguardiente Y café Leche Azúcar Y bueno La mezcla Pero esto viene Del presidente Montt Claro El presidente Montt El presidente Montt Era un presidente Que visitaba Muchos amigos Y siempre le andaba Con una pistola Una pistola Que era su arma de defensa El Cole La marca Cole La marca Cole La pistola era Cole Así es Entonces cuando llegaba A la casa Es como que llegara A tu casa Y te decía Oye voy a dejar La pistola acá Para que no haya problema De que ande todo el día Con la pistola O que tome un poco más Y ande con pistola La dejo ahí Y cuando yo me vaya Me la paso Vaya la jana Y entonces Pero si tú tenías El presidente en tu casa No querías que se fue Obvio que no Entonces Y la pistola La pistola Lo que me voy Me voy Me voy Me voy Le decía Llega y él decía Le decía No, no, no la encontrábamos No la encontrábamos La pistola Quédate un rato más Y se toman Todo lo que había Y como ya no había Nada más para tomar Empezaron a inventar Esta cuestión de la leche Y con el Con el aguardiente Y él pedía la pistola Y revolvía toda esta mezcla Con la pistola No Con la punta y la pistola De ahí se llamó Col de Montt Con la marca del revólver La marca del revólver Y Montt ¿Tú sabían? Y de Col de Montt Pasó a Col de Montt Yo no quise Meter la cuchara Porque el otro día Contaron otra historia ¿Te acuerdas? Y otra historia Queda distinta Con la cola de mono De un licor Claro Espérate Entonces Yo Obtuve No dije nada Porque sabía la historia Esa del col Mi padre usaba Col en investigación Esa era la marca Que usaban ellos En investigación Déjame contarte una anécdota Vengo de Estados Unidos Estaba viviendo en Estados Unidos Y tenía manager Yo en Estados Unidos Ok Era cubana Un momentito Y empezó la boca señora Era de padre No yurquino Y de madre cubana Ok Y me dice ya En su media lengua Porque hablaba castellano Pero no muy bien Ah yo quiero conocer La Chile Porque tú siempre hablas La Chile Y yo quiero pasar allá Sí Quiero ir para la Chile Porque tú siempre Estás hablando De que la comida Marica Y que todo es rico Y que todo es rico Y quiero ir para la Chile Ya Ya pues bueno Le dijo yo vamos Y nos vinimos para Chile Lo primero que ella Le causa impacto Pero impacto Impacto La citroneta La citroneta Venga un grito Y me dice Que qué es lo que es eso Un auto ¿Qué va a ser? No No, no, eso no es auto Eso no es auto No No, yo quiero alguna Llevarme la para Estados Unidos Yo dime ¿De dónde compro eso? La citroneta No estás loca Mejor que te lleve un Mercedes-Benz Te va a salir más barato Que te lleve esta guaya Loca, loca, loca Se sacaba fotografías Seguía a la Renault Con la citroneta A acostumbrar Y después vino la Renault A acostumbrar Nueva York Otra cosa Mariposa Y un día Por esas cosas de la vida Que yo conozco mucho En ese barrio San Pablo Concadio En la esquina Hace la mano Sentido contrario A la derecha Sentido contrario A la derecha Hay un negocio Pero del verbo antiguo Y vos Tenís que contestar tú así Y tú ¿Cómo se llama? Y dice arriba Cola de mono Todo el año Yo de que tengo Es una botillería Es una Yo diría que sí Yo no sé si siento todavía Pero era como botillería Y tenían De todo trago Todo vino Todo el año Entonces ella mira el letrero Y me dice ¿Cómo es? ¿Sabe que es la cola de la mono? Y le digo Sí pues ¿Cómo? Eso no lo entiendo Le digo Mira Tú vas ahí Entras a ese negocio Y hay unas jaulas Que tienen monitos Entonces tú eliges el mono Que te gusta El más chiquitito El más grande Y tú dices Ese mono Se le corta la cola Y se tira dentro De una juguera Con alcohol Con leche Con canela Y se mata Y yo veo que ella Empieza a sollozar A sollozar Entiéndemelo bien Y me dice Ya no me gusta la chile Ya no me gusta la chile Quiero oírme Eso no se hace Muy malo Muy malo Como Vivo Vivo tiene que ser Porque así sale más rico El trago Pobrecita Un chilo te habría dicho Vamos a probarlo Un chilo No me gusta la chile ya No me gusta eso Esto no se hace Eso no Pero eres ingenioso Para inventar esa historia Pero evidente Había un restaurante También en Rancagua Hice Rancaguino ¿Eres Rancaguino? Rancaguino Y entonces A mí siempre me llamaba La atención Que estaban Unos carteles grandes Hechos a mano Y decía Pida usted su cóctel Pida usted su cóctel O sea tú inventarlo En el fondo No es que estén Sino que hay gente Que dice No a mí Deme un poquito de gin Con no sé qué Con no sé qué Tú miras No sé qué No porque a mí me gusta Ya le echáis hielo Y le echáis su cóctel Ya y un día Yo estaba estudiando Leyendo A mí me gusta mucho leer Y aprenderme Estas cosas raras Y curiosas Que siempre cuento Y les voy a contar Por qué se llama cóctel ¿Te lo sabéis? No Es muy bueno Antiguamente En los grandes restaurantes En Estados Unidos Se acostumbraba Que el bar Al final estaba la caja Y en el otro lado Un gran jarrón Con flores La gran decoración Que tenían Entonces se iban cambiando flores Y esto era platita Entonces se empezaron A dar cuenta Que acá a cierto tiempo Se marchitan Se hay que cambiarlas Vamos poniendo Vamos poniendo Hasta que al final A mí se le ocurrió Y en vez de poner flores Para evitar Los dineros Pusieron colas de gallo Que tienen lindos colores Claro Colas de gallo No de pavo real De gallo También ponían pavo real Pero gallo En Francia Piensa tú que El ave nacional El ave nacional De Francia Del gallo Entonces llegaba El tipo Y pedía No pedía un cóctel Pero pedía un aliado Aliar esta cosa Con esta cosa Ah perfecto Y agarraba La cola de gallo Y la revolvía Con el aliado Claro que sí Y se empezó a llamar El cóctel Que es Cola de gallo Por lo tanto Un cóctel Es cola de gallo Un cóctel Es cola Y ahí en adelante Nosotros tomamos Un cóctel Todas las cosas Que es adivana Es una enciclopedia Entretenido Entretenido Debe ser Salir contigo ¿En serio? Sí yo encuentro Porque uno no se aburre Dile que quiere salir Ridícula No Mientras me dice algo En el testamento No hay drama No pero de verdad Porque hay hombres Me dan calor Hasta los lentes Hasta los lentes Me quema la niña La niña Mira Está esperando la niña De los ojos Mira La niña De los ojos La niña La niña De los ojos Con que me tospira Porque me dijo No se ponga los lentes Porque me va a calor Oye Iván ¿Cómo era tu navidad En Rancagua? Yo no tenía idea ¿Qué era de Rancagua? Rancagua Normal Pero había una cosa Que ahora uno no puede Hacían arbolitos Sí Una hora Saca la conclusión De la exageración De mi padre Porque mi papá Era Era eso Que minucioso Bueno Yo también salía Mi papá Se consiguió Un pino Entero Así 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 El tronco Que no lo movían Ni cuatro Ni seis Ni ocho Gallos Como él trabajaba Y tenía una oficina En la minera del teniente Él se conseguía Trabajadores En la minera del teniente Y el pasillo Y el pasillo llegaba A un libre inmenso Con vidriado Así Como de dos pisos Internos Entonces ahí paraban Con un tecle Del techo Con cadena Paraban En medio Tronco En medio Vino una locura Imagínate Ahora estoy diciendo Que es grande Imagínate Cómo lo veíamos nosotros Cuando chico Cómo lo adornaba Cómo se subía Bueno ahí empezaban En escalera Apoyaban un muro Para ir colgando Cositas que se demoraban Varios días De ahí de cierta medida Para abajo Éramos nosotros Los que íbamos colgando Juguetitos que se fueron Juntando Pero cosas chicas Y la gran entretención Y por eso que me acuerdo Que la Navidad era bonita En este aspecto Venían todos los vecinos Los del frente A mirar el árbol A mirar el árbol Adentro de la casa Y a jugar Porque estaban Todo alrededor del pino Y empezaban Ya ¿Dónde está El carrito Con el viejito Ah Para adivinar Los juguetes que eran Ahí 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 Entonces Y lo otro que teníamos Que mi papá Nos acostumbró A que de todos los regalos Que nosotros Nos habían dado Regaláramos uno A alguien A alguien Que no tuviese nada Ay que lindo Y yo me acuerdo Que hasta grande Lo hice Yo tenía a mi amigo Estanislao Suárez Que yo sé que está Vivito y coleando Está en España Y los hermanos Están acá en Chile Así que no quiero mentir Yo no miento Estanis Suárez Teníamos más de 18 años Y yo lo llevaba A mi cama Le decía Ya Elígete Si me cagáis Me cagáis Le decía Y elígete Y él también En su casa Llegaba a tirar Los regalos Que le habían dado Bonito 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 Y era No somos tontos Grandes Ya Pero son cosas Que no se te olvidan Y es lo mismo Que te estaba contando De la Navidad Y nos pasaron Cosas muy buenas Porque voy a contar También una desilusión También la voy a contar Una cosa No triste Desilusión solamente A ver Yo había la típica Yo había pedido Una bicicleta Y hacía ya dos años Que estaba Llegando la bicicleta Y yo veo Como cuando me parecía Que estaba sordo Por el lado mío Hasta que un día Me llegue una bicicleta ¿Te acuerdas? Que los regalos Nosotros no los abríamos En la noche En la mañana En la mañana Entonces era obvio Yo quiero una bicicleta En papel de regalo Si por la forma Ni que gasto De allá De allá De allá En otra forma Cuando la veo Era una bicicleta Pero en vuelta Con papel de regalo Más que está De papel de regalo De repente Así que haciéndolo Tiri yo Feliz Me haya llegado Después de dos años La bicicleta Y la agarre Porque te digo La desilusión Pues la abre Y todo Y la viene Y era la de mi hermano Por la bicicleta Que haya tenido Mi hermano Me la mandaron A pintar De nuevo Era preparar Los regalos Entonces a mi hermano Le compraron la nueva La nueva Y bonita Y todo lo que queráis Y pasó Esta al segundo lugar Mía Pero como yo sabía Que era la de mi hermano Me dio esa cosa Así como Yo me acuerdo El cabrón chico Así como De desilusión Como que me cagaba Claro Como me cagaba Pero igual Era una bicicleta buena Si no No estoy agregando De esto Estoy agregando La cosa Gestual Mira Mira Si creas que tú Recuerdas de eso Me acordé Imagínate los años Yo tenía un primo Que hoy día vivo en el sur Que debe tenerle A mi hermana Angélica Yo tengo 73 Y mi hermana tiene 60 Y No tiene 70 70 Bueno ¿Tú cuánto tenés 73 Ay en 72 Y resulta de que El padre de él Le gustaba que su hijo Tuviera los mejores regalos Para Ostentar un poco ¿No? Ok Y yo me acuerdo Que ya viene la entrega De los regalos Y al día siguiente Ya tú los habrías Pues No los habrías Y por primera vez Vi un juguete Con luces Con pilas Con luces Que era Un platillo volador Que tú Era metálico Y yo Y tú Dejamos los regalos No Y son Un trompa cuerda Yo estaba chica Yo estaba chica Tenía unos hoyitos Por los lados Que entonces Con el aire Hacía Para nosotros Fue Me acuerdo una cosa Así que venía Del otro mundo Mira 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 Hoy día Andamos La basura Oye Oye Hoy día Ahora me voy a contar Una De alegría Y de problema Para que veamos Como es la cosa Alegria Es porque A mí una navidad Me regalan Un tren Eléctrico Con las vías Estas que hay que armar Y juntando las vías Cierto Pero el radio de acción No es más Que esta mesa O sea Las vías Del tren Es cortina El tren Era bastante largo Con alto carro Y llegó un momento Que yo decía Y se acabó Y no No tiene recorrido Entendía Bueno ya Listo Pero bonito Todo el asunto Y entonces Uno sale a la calle Me acuerdo A mostrar Su Alguien en la bicicleta Lo yo con el patín Lo yo con una ropa Claro Y Omar Rocha Que también está vivo Le mandó cariño Le hayan regalado El mismo tren que a mí La misma caja ¿Ya? Entonces Uy Tenía el chen Sí Cuántos carritos Con las vías Tiene Y me dice A ella que lo regalaron Igual A un tal arredondo Que vivía Por ahí Por ahí Vecino también Vámonos con él Ya Vámonos con él Y sale con la caja Y se nos ocurre Entonces Que en mi casa Que tiene una más grande Armar la línea El chen triple Claro Claro La misma Conectando Conectando Y teníamos tres máquinas Ahora Y más carros Y entonces Quedó más lindo Que la cresta Mira Pero Aquí viene la caja Hasta mañana Nos vamos Y la hayas Desarmadas Sí Me tengo que guiar Los reales Porque estaba guiando En mi casa Todo ¿Y cuáles son los tuyos? Cualquiera Si son todos iguales Ya desarmes Esa parte No Es que Esa era mi Empieza la caja Y el chen de acá No Pues los míos En azulito Pero si son igual Ya Total Que quedó la caja Y tuvieron que entrar Los adultos Ya 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 Nosotros Se los vamos A desarmar Y le vamos A armar Las cargas Y se los vamos A llegar No sé Porque Que la cagamos O no La subdivisión Posterior Ya No Mira Inferioso Porque Unieron Todos los reales Que a los niños Les gusta A los hombres Mi hijo Tenía adicción Por esa famosa Película Como se llama El tren Que famoso El expreso El expreso Volar Y ahí Que la compré En un juguete Se la compré La peliculita Maldita la hora Maldita la hora De repente sentíamos Dos de la mañana Con Jorge Y el cabro Estaba sentado Abajo en el suelo Escuchando despacito El viaje El tren Tiempo largo Y ya Listo Como el cabro Tenía Y era el primer nieto Esa Eso De los trenes Viajo con Gonzalo Gordero Yo Hicimos unos reportajes Fuera Y la pelotuda No me acuerdo Que país Llegué Y dije Yo tengo que comprarle Un tren A mi nieto Podría haberse Lo comprado A la vuelta No se lo compré De ira Ya tuve todo El viaje Con una caja De este volado Que todos me querían matar Los productores Gonzalo La caja ¿Cómo vamos a pagar Por la caja? No Yo me quedo Pero la caja Y me traje la caja Con la máquina Con los vagones Y con todo Para que Mira lo que es la vida Yo compré una casa Y me llamó la atención A mi Que una de las piezas Que yo Que compré O sea Perdón Que de la casa Estaba con Fuerta metálica Y yo como Así como Dije yo Que rarta Bueno Bueno ¿Qué pasa? Que la persona Que la adueña De esa casa No se puede Que la persona 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 Claro, claro, árboles, pero el bosque que tú quieras, si las quieres con alerces, si las quieres con araucarias, puedes hacer lagos, echarle aguas, hacer lagunas, impresionante, yo soy coleccionista, mira, ah, puedo ayudarlo, si, 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 me pueden ayudar, por favor, miren lo que está coleccionando, amigos, amigas que están en su casa, por favor ayúdenos, porque le prometimos que lo íbamos a ayudar, miren, en la única forma de pagarle, bueno, tenemos luca, está coleccionando destapadores, botella y saca corchos, ah, destapadores, no lladeros, ya, ya, destapadores, destapadores, tengo, ya, y, y, y esto tiene toda una razón, déjame sacar fotos, porque ahora voy a viajar y te voy a traer, yo soy coleccionista, entonces, yo tengo colecciones, Pati, que me vaya a rotar, si queréis, pero, por ejemplo, tengo de Dales, de Dales, tengo 1400 y tantos de Dales, no, tengo más de, más de 90 campanas, ¿y dónde los guardas? en el rapel, en la casa, ¿pero en una caja o los tienes? no, 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 están expuestos, otro día les puedo mandar la, la fotografía de todos, están expuestos, tengo chapitas de acá, tengo más de 2000 y tantas chapitas de aquí, ¿quién sacude en tu casa? ¿quién sacude? cucharas, cucharas chicas, tengo más de 2000 y tantas, no sé cuántas, ya, trescientos y tantos sombreros, tengo más de cientos y tantas, más caras, pero nosotros te vamos a creer, porque no hemos tenido la oportunidad de visitar tu casa, ya, ya, vamos, vamos, ¿cuántas veces nos han invitado? sí, ya, no, ya, hasta vos estáis transpirando, no va a engañarse ante la zorra banca, ¿quién quiere no transpirar? porque según ella no transpira, ella no transpira, está en Dales que no transpira, así que a mí, no, no siente calor, me encanta, me encanta verme brillante, yo voy a hacer la publicidad para que mis amigos, todos los que quieran, mándenme destapador, por favor, destapador y saca corcho, ya, ya voy entre cientos y tantos, en menos de dos meses, no, me voy, ¿pero por qué te dio por los destapadores ahora? porque me encantaron, porque vienen con diferentes formas, no hay destapador común y corriente, hay destapadores, ¿es verdad que compraste 300 de una? se dio un pencazo, un pencazo, si es que me lo decía a quien le gusta, ¿pero a quién se lo compraste? a uno que estaba... a uno que me llamó, me llamó un tipo, que era el que me vendía los de Dales, entonces me los vendió de Dales, 200, 100 más, ahora tengo 800, encargué más, y yo ya empecé a ajustarlos, y entonces un día me llama y yo dije, ocha, este gallo me quiere meter más de Dales, ya no doy más con de Dales, llené unos paneles llenos de Dales, cristales, y me llama y me dice, no, ¿sabes que tengo un amigo ese que tiene una colección de destapadores y saca corcho? no, le digo yo, yo no junto eso, no, 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 y yo así todavía con la cara, así como, no, aquí voy a juntar, weá, no, entonces le digo, pero mándeme una foto, po, de lo que tiene, y me manda la foto para ti, te lo prometo que me entusiasme. menos mal que no queda por coleccionar sosténes, niña poliñera. Mira, unos destapadores de este tamaño, de verdad, de fierro, antiguo, que no tenía ni idea ni existía. ¿Pero qué destapar con esa cuestión tan grande? Bueno, pero, te lo voy a mostrar, después te voy a mandar la foto. Y ahí viene, una weá preciosa, 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 unos caballos, un camello, huevo, no sé. Y él te dice, toma, estoy vendiendo mi colección de precios. Sí, y me dice, vende esta colección un palodón, me dijo. ¿Y cuántos son? 310, 315. Escuchas que yo un palo, hola, hola, hola. ¿Y si te hago un oferta? Muy bien. Ya, ya, le hago la oferta. 8, ya, 8. Y me rompí, y me rompí, me rompí, me rompí, me rompí, me rompí. Y agarré dos puertas de mi apartamento. Yo tenía espera, ¿eh? Para sacudir y limpiarnos. corbata no te digo la gante de corbata corbata pañuelos porque la corbata porque se le quedan en tu casa la gente no en los moteles estúpida entonces hay colecciones que tú las coleccionas para ti y otras que se te fueron armando como colección porque sin darte cuenta las camisas te acuerdas y un día que estuvimos hablando no he terminado no pero es que era por el reto que le dejaste entonces insoportable insoportable que dejarla hablar ya habla no ha hablado nada que yo nunca pensé coleccionar camisas para ti entonces qué pasó que empecé a comprarse con los viajes lo mismo te puede haber pasado a ti con la corbata o con chaqueta o con cualquier cosa que no estáis coleccionando pero te empecé a pegar el cárcel y vas a abrir tu closet que tengo chaqueta bueno a mí me pasó con las camisas y ahora tengo como 480 camisas creíble a ti te dio por los boxers te acuerdas yo ahí te pero primero te la compré a ti la colección porque tú me dijiste te vendo la colección de calzoncillos y le dije cuánto lo vendí me dijo cualquier hueá porque fuera cachureo para que vea y cachureo ella y se la compré la colección de calzoncillos le voy a dar un consejo busca empezar una carrera en el mundo de la belleza y no sabes dónde academia pichara es tu respuesta desde el 2018 hemos formado a profesionales que hoy destacan en los principales salones de belleza del país nuestros cursos de formación como manicure profesional maquillaje profesional pestañas integrales y depilación profesional cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marque la diferencia todos los estudiantes que se matriculen para iniciar en marzo el 2024 en cualquiera de nuestras sedes de santiago viña o concepción recibirán un kit de materiales de calidad profesional e internacional para impulsar su talento convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora te esperamos en academia pichara asegura tu éxito como experto en belleza profesional para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras sedes sociales como arroa academia pichara saludamos a nuestro oficial y volvemos enseguida pero enseguida a todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de temas pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de youtube ya es diciembre y te daremos este regalo que no sabías que necesitaba desde el 4 de diciembre claudia conversa a las 4 y media de la tarde y sígueme a las 6 y media de la tarde por tv más si a tu día le faltó un poco de crujencia aún estás a tiempo abre un paquete de leyes artesanas pueden ser la de sal merkenca precios salsa verde son todas exquisitas haz como nosotros cambia tu día con la crujencia de ley artesanas miren les voy a servir son exquisitas pata iván sirve tú una son ricas mira una una nomás una nomás estas son de qué son estas de caprese exquisitas ya lo sabía ya en qué íbamos chicos estábamos hablando de las colecciones me avisan si se había olvidado un poquito ya pata tú que vas a que vas a coleccionar ahora come traiga a mí me llamó mucho la atención que esta colección a cajas de colección o cajas de estas cajitas de todas grandes chicas lo que tú quedas bueno uno uno te puede juntar viste que al saber porque coleccioné cosas pequeñas monitos pascartitos pollitos eso no más porque lo demás no pero pequeñas y chicos miniatura cachureos tenía cantidad que me traía en todas partes del mundo me cabría agarré un día ya llévense lo llévense lo todo así termina con mis colecciones y eso está lo que no quiero nada no sólo tengo ahora las cajas no por las cajas y tengo los pingüinos ella coleccionaba pingüinos yo tengo colección de no hay una fotográfica tengo con fuelle tengo con pestal ahora me compré una de estas que se mete la cabeza antigua en las plazas de esa no será carencia emocional que tú coleccionas por el título que tú quieras puede ser huevón también jamás jamás pensaría eso de ti van pero es que mucha gente piensa de que me encantan cada uno es dueño de coleccionar y de hacer lo que quiera porque te metes contigo las antiguas con la tuba con una de la cabeza de trompeta coleccionó el instrumento de viento de verdad instrumento de bronce tengo de trompeta de la casa por la trompeta esa de bronce esa es la corneta de bronce en la casa entregaron la corneta de bronce te acordáis no agarramos confianza no agarramos confianza no tú lo limpiás con brazos te acuerdas con silbo con brazo era es que antiguamente se limpiaban las cosas pues claro antiguamente se limpiaban con brazos hoy hay otros elementos para la empresa si sabes lo que sí llama la atención por lo menos a mí que he encontrado gente que tiene colecciones que son muy personalizadas como por ejemplo que tú es porque el creno por ejemplo yo conocí en eeuu un compadre coleccionas tierra 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 de los lugares de donde él ha visitado yo creo que le creí o no le creí por patios se te dice mira esta tierra de por ejemplo de yucatán ya pues él sabe que si fue real o no es complicado yo conozco gente que no me gustan las cajitas las encuentro bonitas hay una adorna la encuentro linda y entre las cajitas musicales no curiosamente no porque las cajitas musicales son lindas curiosamente no me llama la atención yo tengo relojes murales también tengo más de 80 bueno yo tengo relojes relojes yo también de esto o sea tu casa es un museo allá sí en rapel gente no se lo hace o gente hay gente que le ayuda un regimiento tengo un panel más grande que eso lleno de pipas tengo pipas tiene un reloj 3 y el pájaro el pájaro y salió más largo que la crema está dentro de la caja se acaba de contar una historia que tuviste un paquete grande viajando el pájaro por qué se llama reloj cucú no sé eso qué pasó con el cucú por qué este que la gente sabe que el reloj cucú es un pájaro que existe se llama cuco y le hace se llama cuco es un pájaro muy de la zona nórdica nórdica es de alemania un pájaro que es el uno de los pocos que no construye nido vive no construye no hace nido cállate la boca cállate la boca cállate la boca hay que hablarle un poco ¿qué hemos conversado? que hay que hablarte un poco y entonces en esos países como este pajarito no hace nido le hacían unas cajitas y las colgaban en los árboles para que él pusiera su su cucoo entonces después posteriormente los relojeron eran casas así claro hicieron la casita y hicieron el reloj cucú claro mira tú tenés cucú en tu casa vos tenés cucú en la cabeza pero a mí me pasó una historia con eso que tenía que ver con la historia que tú estabas contando un paquete grande dijiste que te van que agarraste el paquete que te fuiste por los países agarrando no sé qué cosa agarró el paquete agarró el paquete y eso es que no le ha contado a Iván que se compró la campana del Titanic ah ya 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 tú supiste lo ridículo ya te voy a contar la historia y resulta que yo estaba haciendo un viaje en Alemania compré el reloj cucú y me lo dan bueno es lindo grande dije yo ¿cómo me lo ve allá? pero está tan bien hecho y se desarma y se arma como un mecano por lo tanto era una caja no más grande que esto ya perdón ya listo y me la dan embalada y todo es lindo allá anda pesada después me fui a recorrer me pasé por Italia allá andaba con la caja y toda la caja subía y bajaba me fui a Francia de Francia claro después me fui a Mónaco y en Mónaco tomo un tremendo bus y yo andaba con mi caja y entonces por la mierda yo no la quería soltar ni cagada lógica y vengo y subo por detrás del bus entonces estoy poniendo el pie arriba por la escalinata del bus y parte la hueá parte y yo puta me agarro de la hueá y el reloj y yo me pongo y yo me pongo a gritar en español el viejo que va manejando así que yo decía socorro ayuda y el paquete ya mi reloj y lo auto paró el viejo ahí corriendo bueno agarrar el paquete y me subo trae más cherea que la chucha el bus llego llego al hotel empecé a armar abro la caja abro la hueá bien bonito toda la hueá no venía el pájaro no funciona ni una hueá metí todas las piezas que yo me las llevo igual y acá llego cortando está todo eso es lo importante que ella viniera con el pájaro imagínate Iván sin el pájaro no yo no me imagino Iván sin el pájaro yo tampoco yo tampoco pues llego a mi casa y trato de armarlo por lo menos por ponerlo en el muro entonces más lo que más me costó ver cómo iban los péndulos porque había conchado los péndulos oye pesado bueno no funcionó nada más yo un día me encuentro con un amigo y me dice si vos tenías ese reloj ahí arriba tengo un compadre que arregla reloj que es cucú ya pero en San Fernando suya me pegué el pique de San Fernando dirección de San Fernando llego del gallo me reconoció profesor Rosa que lo que andaba haciendo aire le digo me dijeron que para delante usted arreglar y mire pase mire tengo aquí de datos pero el señor me empieza a contar la historia este reloj del señor tanto tanto rasul y de acá y acá acá yo le dije pero yo no lo traje el reloj vamos ya me lo llevé acá a Santiago o sea fuiste sin llevar el reloj no fui a verificar nomás llego a Santiago me pide ver el reloj la cocina y me echó me dijo déjeme solo déjeme solo pone el reloj cucú y se pone así y yo miraba con la puerta así con los ladrones con la puerta se me avienta que mierda va a hacer y luego lo hacía así y de repente saca de aquí una pinza así y saca una hueá blanca era el seguro el seguro era el seguro pero déjame 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 y empezó cu 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 yo me compré un reloj más lindo que la cresta más lindo que la cresta en Estados Unidos y curiosamente lo compré en un lugar que yo compro cosas pero ese reloj no me costó barato muy lindo listo llegué cajita llegué a la casa donde mi amiga me pongo el reloj y el reloj no funciona el reloj no funciona restafado y el todo dije pero como encima pagué como mañana tengo que ir al centro y todo no pero como es la cuestión bueno por esas cosas de la vida no pude ir al día siguiente y al subsiguiente sino que el día anterior de venirme a Chile le dije escucha llévanme de una patadita le dije porque le voy a tirar el reloj por el hocico al viejo hueón me cagó con todo el respeto señora descuénteme nomás 50 lucas son 100 lucas si porque me dejó descuento cuando he hecho caravana y llegando el caballero me dijo que le pasó usted me vendió una hueá que no funciona he andado toda esta semana le dije yo he mirado por todas partes y no me funciona esta hueá lo dio vuelta y el reloj tenía una tela por debajo como de como de una trampa diferente no era como una tele yo creí que el reloj era así era de como un terciopelo por debajo ya era una protección entonces el tomo no está malo tomó el reloj le sacó el terciopelo y el reloj empezó a funcionar si yo me vengo a Chile nunca habría descubierto que eso era porque no funcionaba el reloj y metía ¿cuánto te cobró el señor por sacarte el segundo? nada ¿pero qué te iba a cobrar? no pero podría lo está desapernando para ti entonces cuando ya me llama y me dice ¿a dónde lo va a colocar? ya está funcionando y con el dedito lo sentí y salió el pajarito me encanta el pajarito oye vamos a un consejo y volvemos reduce peso con 10 plus es un potente inhibidor de grasa que atrapa y elimina la grasa que comemos evitando que sea absorbida por nuestro organismo se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas y como sabemos fin de año es la época donde uno come mucho pero mucho más las fiestas de fin de año siempre pero siempre estar en torno a comidas ricas ricas difíciles de resistir recuerda tomar tu 10 plus antes de tus comidas con grasas y bajas de peso naturalmente pide tu 10 plus en farmacias NOV y en farmacias del doctor Simil siempre pero siempre consulta a tu médico todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube ya es diciembre ¿qué? sí y te daremos este regalo que no sabías que necesitabas ¿cómo tal? desde el 4 de diciembre Claudia conversa a las 4 y media de la tarde y sígueme a las 6 y media de la tarde por TVMAS quiere darse un gusto quiere viajar hágalo con Masai Travel la mejor agencia personalizada en nuestro país Masai Travel tiene hoteles 5 estrellas pata propinas incluidas Iván todas las comidas guías profesionales mire si usted quiere ir al Amazonas por ejemplo es del 14 al 24 de 14 al 24 de enero usted tiene que reservar su cupo mira que lindo esos paisajes Iván ¿tú conoces de la Amazona? sí pata ¿por qué no vas a la Amazona? ya me voy a inclinar cocodrilo qué más se ve ahí Iván qué más se ve precioso último cupo mira yo me muero hay lagarto qué maravilla la gente que le gusta la naturaleza ya lo sabe Masai Travel del 14 al 24 de enero último cupo puede reservarlo ya la agencia más segura de nuestro país en la agencia de Claudio Turra yo diría que es el hombre que conoce no sé yo diría el que más ha viajado a nuestro país qué lindo usted viaja seguro viaja feliz con Masai Travel bueno chicos estamos en las colecciones tú tenías un tema vamos a salir del tema de las colecciones a ver cómo te lo explico tú has sentido en alguna oportunidad que te has quedado en el pasado sí muchas veces sí muchas veces además que me encanta por ejemplo porque como a mí me gusta la historia me gusta el saber el porqué de las cosas me encanta la etimología el de a dónde proviene de dónde viene quién investigó claro pero tu caso es distinto porque hay gente por ejemplo de la edad nuestra que efectivamente se quedó en el pasado y se quedó claro y se quedó en el buen sentido de la palabra se quedó en el sentido por no saber las nuevas técnicas no saber usar esto hay gente hay gente que con suerte contesta el teléfono y es una gran compañía claro contesta el teléfono y con suerte dice ya le voy a escribir a mi hijo entonces ¿cómo le escribo? a ver lo peor que le puede pasar a una persona ya en esos años es no tratar de alguna forma de subirse a este carro porque si no se sube a este carro queda en el pasado ya no están los teléfonos que tú marcabas con una ruedita nosotros yo creo que es importante que los jóvenes por ejemplo los hijos los nietos le digan a la abuela vaya abuela ya venga pa'ca no y esto tan apaso agigantado que yo he aprendido algunas cosas y estoy quedando fuera en otra yo también al tiro pero rápidamente yo una de las primeras cagaditas que me mandé con esto y con el computador fue que yo compré computadores para la gente que trabajaba conmigo en producción de rosa y entonces ellos me pidieron ya vamos profe compre computadores estamos a mano yo se lío a mano yo tengo todas mis carpetas a mano bueno compro el asunto y les pedí que me enseñaran enséñenme en el computador porque esto no es una máquina de escribir aparentemente es una máquina de escribir pero no lo es ya ok un día viernes me enseñaron y me fui el sábado a mi oficina solo frente al computador gran gigante gran y ahí me dejaron un papelito igual que pa' pa' tonto lo primero que tiene que ver pero bueno es bueno lo primero tiene que ver que esté enchufado la primera o sea sí eso es bueno sí número uno número dos número tres lo hice todo créeme Raquel que lo hice todo y empecé feliz a anotar de unos archivos míos a pasar para acá cosas de animales y curiosidades que tengo por miles y de repente veo el computador así medio del celular y yo no estaba tocando nada y la Wen empezó y hay que ver y se desaparecía todo lo que yo escribía todo lo que yo escribía hay que apretar y cagué no me gustó en vivo mi familia pero casi como con los deditos y de repente el agua empieza j k l m 14 cualquier cosa y quiero mirando una rabia y enchufe el agua del computador porque no voy a parar si no sé los botones que hay que hacer para detener esta y agarran esta masa de computador que te acordes con unos potos para las masas unas cosas grandes y mirada y lo chute y solo en la oficina web feliz web feliz haciendo mierda el computador porque te digo esto porque por ejemplo nosotros nos pasan los espectáculos cuando yo digo compré la entrada por ti que la gente llama dice por favor ayúdeme por lo que más quieras yo no sé señor claro puedo comprarla en una boletería si te da lata no poder ayudar porque de repente se vende por por estas tiqueteras nomás que estáis pero yo te voy a contar algo yo no sé hacer transferencia porque porque un día me enseñaron y yo marqué mal y mi hija me dice mamá la plata se fue para otra cuenta y yo con la plata se fue para otra cuenta pero como nunca más tendría que sentarse ella de nuevo con paciencia y decirme ella me hace la transferencia es tan fácil para que tal vez también lo más fácil ya lo haces pero a mí me ha costado porque me da miedo me meter el dedo mal y que en vez de demostrarte a ti de vuestra gente entonces se tiene que sentar estoy hablando de que por más que uno se suba al barco y esté metida en youtube y que yo transmito todos los días y que estoy preparando mi canal todo hay cosas que se van a escoger a la transferencia por ejemplo no manejaron un computador esto es todo lo que manejaron los celulares lo manejo bien pero nunca me sentado al computador les tengo miedo te les cuento una cosa pero no me pregunten por qué comprometido pero no me pregunten por qué yo no uso banco no uso tarjeta no uso banco no uso tarjeta no tengo isapre no uso nada perdóname por qué no me hagan contar por qué pero no quiero banco no quiero nada no quiero nada nada ojalá no tuviera ni que necesidad no hay gente que va a pagar todavía la luz el gas otro otro persona no va a pagar otra persona yo quiero ser esa persona que te pareja tu plata que lo viva tranquilo para ti no te da miedo que se vaya por otro lado la cuenta pero revisar no revisar confía no tengo idea no me interesa no no las tarjetas me carga en buen encuentro que no es plata pero en algún momento usaste tarjeta en algún momento a la vida que dejé de usarlas por bueno casi me arreglaron aquí había una persona que usaba la tarjeta de forma descarada no descarada porque no pagara no era porque como tenía tarjeta de crédito me daban un cubo gigantesco me pichaba el cubo y quedaba debiendo más que el cubo que me daban tenía que llegar a pagar no a mí ahora y ahora perdón ahora el día dije nunca más no quiero nunca más tan difícil solamente usa la débito a mí me robó un gerente del banco hoy vamos a comercial y volvemos enseguida todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de temas pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de youtube ya es diciembre si te daremos este regalo que no sabías que necesitaba desde el 4 de diciembre claudia conversa a las 4 y media de la tarde y sígueme a las 6 y media de la tarde por tv más acércate quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa juega por solo 500 en triple w más juego con lotería punto cl y podrías ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos es súper fácil mira entramos a triple w punto más juego con lotería punto cl luego escribes tu root y contraseña si no tienes aún tu cuenta debes ingresar y crearla una vez que hayas puesto tu ruta y contraseña ya puede jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda triple w punto más juegos con lotería punto 6 ya qué pasó con el gerente del banco no 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 dije porque por ahí parte de la cosa pero dije que no lo voy a contar no lo voy a contar no porque me dieron tarjeta mira todo lo que sí se puede contar me dieron tarjeta y a mí se me quedó y un gerente lo ocupó mi tarjeta y sabía la clave y todo entonces ya reconocieron me devolvieron a la plata y al compadre lo echaron cagando pero pero mal 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 experiencia así que yo nunca más pero lógico y tú quien te hace la transferencia la pati la parte se encarga de hacerme todas las transferencias ellos se encargan y me manda todos los vales que me vas a las transferencias menos manda mi celular tanta plata listo furano de tal pin 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 ahí está mamita pero yo te voy a enseñar el que tiene chata pero yo tengo en una señal que tú manejes tus platas yo te voy a enseñar ésta creo que gané mucho plata yo no digo que no cuando gane mucha plata el tiempo y como cuando empezó yo diría que estás ganando pero nunca cállate la boca pero por qué no dices cállate la boca pero por qué no dices cállate la boca entonces reconozco que yo era muy desordenada nunca fui que votara la plata no señor pero desordenada pero eres muy generosa sí, tal vez no me arrepiento entonces ahora mi consuegro que tiene una oficina que se dedica a este tipo de cosas y a otras cosas con abogados con contadores con todo me dijo ya para la chacota ya no están los tiempos para esta cuestión entonces él maneja eso y me dice hoy hiciste un giro de tal le digo sí ¿era necesario? me quiero dar un gustito pero Pati ¿era necesario? no huevo no era necesario esa platita podría quedar ¿por qué la atienden si tiene sus dos manos buenas? no porque me gusta que me atiendan así me excita me gusta me excitar oye usted me permite que yo cuente una cosa porque me lo han pedido es tu noche pero es nuestro invitado sí o no es nuestro invitado especial no que ustedes no lo crean Patita y Raquel tú estás celosa parece ¿no? no me llegan me llegan muchos whatsapp con preguntas ¿ya? de verdad ya estoy acostumbrado que me preguntan muchas cosas diferentes de los animalitos de todo y me ha preguntado mucho acerca y justamente tú me lo preguntaste pero después nos derivamos a otro tema que era ¿por qué las pelotitas rojas en el árbol? voy a aprovechar porque me han preguntado N fantástico pregunta yo creo que sería bueno o no converse usted no está de acuerdo converse usted no pero también hay no las pelotitas rojas las has visto no 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 ya que disculpe mi amiga por favor ya es que tiene una bonita historia ¿por qué tienen que hacer rojas? claro es que en Alemania ya vas a ver tú porque en Alemania antigua ya decoraban los arbolitos para esta fiesta navideña y las decoraban con manzanas las manzanas rojas que de alguna manera por el cristianismo simbolizaban Adán y Eva en el paraíso terrenal que era el pecado original nuestro entonces ya esa es una fundamentación cristiana ¿no? y colocaban pero eran tantas que doblaban las ramas del arbolito y además al paso del tiempo cierto que perduraban se van pudriendo entonces ¿qué es lo que pasó? que hubo una escasez un año en toda Europa y también pasado para la parte nórdica de Alemania y entonces se dieron cuenta que gastaban mucho dinero para estas navidades por vender las manzanas para los arbolitos y como que hubo una especie de ponerse de acuerdo oye cortémosla ¿sabes que la gente a veces no tiene ni que comer y está gastando en manzanas para adornar en el arbolito? y un señor que hacía los soplados de vidrio ah ya yo los vi en Italia los soplados de vidrio en Murano Murano al frente al frente sí y también estuve que lindo infraron estas pelotitas ¿cierto? y eran rojas porque era más fácil ese color y empezaron a hacer las pelotitas de vidrio pero muy delicadas muy frágiles en su transporte y en el tiempo y la durabilidad fuera hasta que salieron los chinitos lo hicieron de plástico pero antes las bolas se quebraban pero por supuesto si eran de vidrio ¿a ti no se te quebraban las bolas? pero sí eran de vidrio ¿a mí se me quebraban las bolas? obvio eres mucho mayor que yo se quebraban se caían y quedaban las cargas pero si era vidrio pero si era vidrio lo estoy diciendo todo el rato tienes razón el transporte era malo el tenerla era malo la durabilidad de tenerla era malo había que estar comprando constantemente y entonces eso se terminó con el plástico con los polipropilenos con maderas con tornados y ya hoy día pero tiene una historia eso iba ve amigo que ya sabe tenemos que saludar a nuestros oficiadores porque gracias a ellos estamos acá todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube ya es diciembre y te daremos ese regalo que no sabías que necesitabas desde el 4 de diciembre Claudia conversa a las 4 y media de la tarde y sígueme a las 6 y media de la tarde por TVMAS tal cual es presentado por 10 plus potente bloqueador de grasas que favorece la pérdida de peso Sairam hasta 70% menos que en el retail y cambia tu día con la crujencia de leyes artesanas a mí ustedes no nos van a creer cuando ya estamos terminando el programa llegó la luz papá llegó al aire y se encendió no puedo creerlo está deshidratada qué maravilla qué maravilla oye primero tenemos que agradecer a Flora Moore que siempre nos adornan con estos lindos arreglos florales segundo agradecerte Iván por haber estado en el programa de Patricia me permites agradecerle por supuesto por supuesto me permites que te quedes un minuto callada para poder pasar yo un aviso ok nos vemos mañana amigo mío en el nuevo hotel no se olvida las 20 horas con el monólogo diálogo momia y qué y vas a despedir a nuestro invitado amigo mío nos sabe el placer que me da que este es mi programa en mi espacio los días viernes un besito cuídense mucho oye cuídate por favor por perrito te ves espectacular estás mucho más delgado deseo que te vaya increíble porque ahora tienes un evento en Valparaíso que te vaya muy bien que te cuiden mucho también y a ustedes gracias por la sintonía que pasen un excelente fin de semana un besito gracias por la sintonía chau chau bye bye gracias Iván gracias chau 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 Gracias por ver el video.